Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Not News, el compendio de noticias ordenadas para que usted duerma tranquilo, sepa lo que está pasando y escuche las mejores opiniones sobre la actualidad si está confundido, acá este programa es la verdad y una guía bien, los mejores panelistas, como siempre ella, la mujer que ha causado escosor, escabros se me dan las palabras, no sé por qué, periodista, ex controladora de la UDI, Lili Zúñiga Ya sé cuál es la palabra, causa estragos cada vez que habla Causa estragos, no, solamente regalo algunos datos para que la gente conozca mucho más a su autoridad es muy entretenido Sí, voy a hacer una confesión aquí, que no se pique nadie, por favor, pero la top of mind de este programa que me para la gente en la calle, la Lili dice, tú en ese programa, ahí esta chiquilla con todas las cosas, todos se acuerdan de ese momento No, 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 ella tiene buen cawine, ¿cómo está con lo de la VIN y ahora con lo de la VIN trae cawine? Tengo algunos datitos de más de Cati, pero lo mismo ya aparece Oye, pero ya, es raro el número 17, lo estábamos comentando acá 17 facturas falsas serían la causa de... Oye, el 17 persigue a la derecha Yo creo que es el número fatal de esta... 17 millones 17, exactamente Y para rematar a la derecha traemos a un converso, el mulato políticamente, un empresario que... Voy a confesar algo en la presentación que no se hace, pero lo escuché por ahí Ha estado en el hotel Panamericano donde se alojaba González, Roberto Fartuzzi ¿Y por qué? Es verdad ¿Por qué hasta escuché? No, hubo un amigo de Serafín González que era el dueño El dueño, ya ¿Y qué tal el hotel? No, común y corriente, bonita, buena atención Pero es un hotel para dormir, o es un revolcadero No, era el dueño del parrón, no sé si ustedes recuerdan Ah, el parrón, gran restaurante, que recuerdo Y de Papillón, tenía varios locales y ya está muerto el mismo Ya, pero un hotel así para dormir, rico, no, no No, no, no es motel No es motel, no es motel, es hotel Ya, don Roberto, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, hasta el día, sí Y bueno, hoy nos visita nuestro panelista, de todos los panelistas que ganaron El primer panelista ganador, arrasó con todo en la Municipalidad de Santiago No es de borde, pero es el concejal número uno Siempre confié en él, siempre le di Esa era la música que había que poner, la de Silvio Rodríguez Juanito Mena, a ver qué música le pusieron Miren, con las trompetas y con don John William Oiga, ganó, felicitaciones Juanito Gracias, gracias Bueno, primero que nada, agradecer a todo el equipo de Not News Por favor, por favor A los vecinos de Santiago que confiaron en mí A los funcionarios municipales ¿Cuánto voto le habrá dado Not News? ¿Están pidiendo la plata de los votos aquí? ¿Cuánto? La verdad que no sé, no sé Pero nos fue extremadamente bien Imagínate, salí el concejal más votado en la historia de la Comuna de Santiago No te puedo, ¿cuánto voto? ¿Se gastaste Juanito? 12.800 votos Soy el primer concejal electo, tres veces consecutivas Ah, no Y hoy día la primera mayoría en la Comuna de Santiago Juanito Mena, la pregunta ¿Es usted un codillo? No No, sí, ya hace lo que quiere, ya manda todo No, no ¿O tres peridos en el cuerpo? Tres peridos en el cuerpo te da una experiencia bastante buena Y obviamente agradecer a la gente Ahí están los votos Ahí están los votos Ahí están los votos Y con Desbordes está feliz Ahí recibe la vida Y con Mario, usted a Mario lo trata de Mario, de usted o Marito La verdad que hicimos una campaña obviamente para sacar a la alcaldesa actual Que era lo principal, ese era el objetivo Hicimos una campaña con Mario Tú sabes que hubieron, en un principio tuvimos nuestras diferencias Sus roces Pero no, al final había, y siempre lo dije Hay un bien superior Y en eso me voy a enfocar Y logramos sacar la tarea adelante Y esperamos que estos cuatro años que vamos a tener a Mario Desbordes en la alcaldía de Santiago Sean los vecinos de Santiago los más beneficiados Muy bien, ahí está Y si ya lo dice Juanito Mena Desbordes el nuevo alcalde Si hay un responsable apuntado con el dedo por toda la ciudadanía El Partido Comunista El gobierno La familia de Irací Es Germán Heine El culpable Yo no fui Si usted no entiende el chiste Señora, señor El hombre que ahogó Irací Hassler Es el ¿Algún sentido de culpabilidad o no? Esto más allá del chiste Mira, nosotros dijimos en un momento como programa Si Irací perdía por menos de 10.000 votos Fue mi culpa Ya Perdió por más de 50.000 No fue mi culpa No fue, no fue El impacto era los 10 Fue parte Tu opinión nunca te la saco más allá de comediante o de algo Usted tuvo que venir así en un momento íntimo que actives en modo persona ¿Sospechaste que podía perder Irací o algo? ¿Sentiste algo a ella? ¿Alguna opinión de cuando estuviste con ella? ¿O tú haces tu show y no estáis preocupados? A ver, yo creo que en el momento que Cuando aceptaron la entrevista Perdí Ah, están perdiendo Si quieren venir ahora Porque primero salió con Mario Fue el primer capítulo Y después de que salió la luz Es como Ahí está, ahí está Germán Hoy este video voy a empezar a Voy a registrar A cobrar por viralización Ya Y Germán, ¿pero vienes feliz al programa? Yo vengo feliz Siempre La democracia me tiene muy feliz Disfruté mucho los resultados y todo Y solamente quiero echar para decir A la gente de la cisterna Muy bien Eso Muy bien Uy, qué bueno que la sala de dirección no cachó Que haga unas consultas Vamos a la primera noticia Pero también Hay, hay, a ver No solo la oficina en el Congreso Fiscalía también Allanó Domicilio y sede distrital de Joaquín Lavín León Este martes En medio de la investigación Fraude al fisco Y los delitos de falsificación Y habló El presidente de la UDI A ver Salió a respaldarlo Supongo, ¿no? Si el diputado Joaquín Lavín Está libre de cualquier irregularidad Vamos a defenderlo Y lo vamos a acoger Si es que aquí hay algún tipo de irregularidad Dependiendo de la gravedad del asunto La UDI va a tomar medidas Va a depender de la gravedad del asunto Puede ser pedir la suspensión de la militancia Puede ser la expulsión Y esto que estoy diciendo Respecto del diputado Joaquín Lavín Es lo mismo que voy a afirmar Respecto de cualquier otra Autoridad o militante de la UDI En cualquier caso Nadie está por sobre la ley Los partidos políticos deben ser los Joaquín Lavín Al, al paddock Ah, al, al gallinero Pregunta para el panel ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta para el panel? No, cara de pescado tiene No, no, no Está con cara de guagua a Ramírez Cada día más cara de No, cara de pescado Así que es largo No fue emotivo No fue algo que llamó la atención Una chisteza Ahora, ¿se quedaron solos los Lavín, don Roberto? Se están quedando solos Que le quitan el pie No, lo voy a escuchar Y después voy a pegar el grito Ya, después La dinastía Uno pica siempre No, no Esta vez no Está hablando con un hombre Efectivamente yo creo que Se le fue un poquito la mano Porque todos los datos de él Están teóricamente En Municipalidad de Maipú Ahí está la factura Está todo ¿Qué van a encontrar distinto? En la casa En la casa Dime tú Honestamente Tú que eres de un municipio Todo está ahí En el municipio Ahí están los documentos Que son falsos Seguramente Yo varias cosas No me lo digas Lo hice la que ganara Lo hice Vamos y volvemos Seguimos señoras y señores En Non News Y comentábamos esta noticia Este titular De que no solo la oficina En el Congreso También la Fiscalía Allanó el domicilio Y la sede distrital De Joaquín Lavín León Escuchamos al presidente La UDI Y ahora la fiscal Nos explica ¿Qué pasó? Una investigación Que se lleva A cabo En donde El imputado En este caso Es el diputado El señor Joaquín Lavín León Esta investigación Si bien surge A raíz de una Investigación Que tenemos Por fraude al fisco Y otros delitos De falsificación En el contexto De la Municipalidad De Maipú Esta es una investigación En la cual Solamente se está imputando Al señor Joaquín Lavín por el momento En este caso Y en ese marco Nos autorizó El noveno juzgado De garantía de Santiago A hacer Una entrada y registro Encautación De documentación Y otro tipo De elementos De carácter electrónico Tanto acá En las oficinas De la Cámara de Diputados Como en su oficina Distrital Y en su domicilio Con tan sencina fiscal Como yo No entendí mucho Porque a mí me cuesta Mi equipo me precisa Que habría habido Gastos Pagados Por la Municipalidad De Maipú Que corresponderían A cosas del Congreso Y por eso Es al revés Perdón Perdón Me equivoqué Gastos Usted lo dijo al revés De la Municipalidad Pagados con platas Del Congreso Eso era Ahí está Perdón Me equivoqué Juanito iba a decir algo Gracias por ayudarme Yo no pidió la palabra No La verdad que Partir diciendo Que lo que hace Hoy en día El presidente de la U Está muy bien Nadie quiere tener En sus filas Una persona Reñida con la ley Con la buena costumbre Nadie O sea Lo he hecho Hay que separarla Inmediatamente a las personas Y mientras se investiga Uno toma el palco Como se dice Segundo Claro Yo creo que aquí Hay una cortina de humo Al caso Monsalves ¿Por qué? Porque esto ya lleva Tres años y medio Hay denuncios De cuando entró El señor Bodano A la Municipalidad De Maipú En donde estas cosas Ya se cuestionaban ¿Estás defendiendo A Joaquín Lavi? No, no, no Estoy cuestionando Al contrario O sea Yo soy de las personas Que siempre lo he dicho aquí Caiga quien caiga Pero La oportunidad De estar haciendo Esta investigación Ahora Esto es como que Tenía algo escondido Lo guardaste este año y medio Y ahora que necesitáis Tirar una bombita Para empatar las cosas Hoy tenemos esto ¿Pero eso que la Fiscalía No es autónoma? ¿Hasta qué punto? No sé ¿Quién estará llamando ahí? ¿Cómo se produce eso? El presidente Llama a Ángel Valencia Y le dice Tírame algo Aquí hay una investigación De más de tres años y medio Con los antecedentes Que entregó el señor Bodano Justamente investigando El municipio de Maipú ¿Cómo después de tres años y medio De haber hecho esas denuncias Recién en la hora Vienen a buscarte los computadores Y pásame el celular Y pásame esto Es que no lo querían despertar A ver, a ver Estaban esperando una horita Ya, hoy día está despierto Y yo caigo Y yo vuelvo a destacar Lo que pregunta Juan Porque en definitiva Es extraño Que después de tanto tiempo Se hagan diligencias De este tipo O sea, ¿quién va a encontrar Algo en un computador A esta altura Si ya sabes Que te están investigando Ya borraste todo Botaste todo Eliminaste todo Creo yo Yo creo ¿Ustedes borran todos Esos computadores ¿No dejan rastro? No, la verdad que yo Nunca lo he tocado Pero obviamente Hay instancias En que lo van renovando Años a años Los equipos Yo creo que Ay, se me va la señal de allá Yo no tengo nada Que esconder Yo lo que creo Es que quizás Lo que están diciendo Es porque Fiscalía Lo que querían Era los respaldos De los computadores De la Cati Espéreme Último minuto Último minuto A ver Llegó algo para el panel De izquierda A ver qué dice Último minuto Hay que cagarlos A todos los rojos Filtran audio Joaquín Lavín Dando orden En el municipio De Maipú El registro Da cuenta Del poder Que tenía el diputado Y la alcaldía Que lideraba A su esposa ¿Y quién lo filtró ahora? Esto está El mostrador Esto está manipulado A ver Aquí tenemos la U Perdón Ah, no, está la U Ya, Germán No, yo Me cortaste toda la talla Así que te lo digo Sí, no Es que fue la Tamara Fue la Tamara Yo soy un títer Así, me manejan de arriba Sí, no Yo primero lo que iba a comentar Es que igual como que Fiscalía Yo siento que Fiscalía Lo pasa tan bien Es como ya ¿Quién nos cagamos hoy día? ¿Ves? ¿A quién podemos investigar? Es una lotería Sí, lo dejado También como que se sabía De hacer harto Y fueron justo en la época Cercana Y lo otro Bueno, ahora que entran Que ahora están buscando Los compos en la casa de Lavín Cuando está todo el material Del olifaz de la Cati Claro, te acuerdas Se está confirmando Que Lavín Junior Era el manipulador en la sombra El alcalde en la sombra Yo tengo muchos amigos momios Y esos términos lo ocupan al diario Por favor, corríganme si estoy equivocado Como que no armen escándalo Porque hay que cagarse los rojos Porque yo lo he escuchado Que hay que matar a todos los comunistas Y usted Pensar de maquillaje es decir lo mismo No, no No, no Nunca he hecho nada Lo que da antes El valor del audio Es que Él está dando instrucciones Como a la municipalidad A mí lo que Tenía como una cara sonriente Cara y poca Cara sonriente Digamos las cosas como son Y efectivamente Cuando uno Sufre las consecuencias En forma directa Usted La primera piedra ¿Ha dicho alguna vez Hay que cagarse los fachos? ¿Alguna vez puede haberlo dicho? Fíjate que yo nunca he tenido Esa actitud Yo creo que Yo soy más la teoría De lo que dice Carlos Orrego Claudio Orrego De crear puentes Yo creo que Bien, a ver Veamos Tú las ideas Las combates con ideas Eso suena bonito Pero le voy a poner Una grabación En su vida privada Yo tengo una otra cosa Veamos el detalle Estoy haciendo chistes Veamos el detalle Hay que cagar A todos los rojos En la municipalidad Vamos a poner Todo el contrato Y planta Del partido de nosotros Indicó En una de las reuniones Según reveló El mostrador Dando cuenta Que se tomaba Atribuciones Más allá De su rol Como esposo A esto Se suma Que enviaba Planillas Desde su sede Parlamentaria Para despedir A trabajadores De Maipú Las cuales mandaba Incluso desde su correo Como diputado En un caso Estaba confeccionada Por el director Del hospital Del Carmen Y en otros casos Simplemente Eran correos Que enviaba El diputado Joaquín Lavín En otro correo Proveniente De su cuenta Como parlamentario Se lee El mensaje Que envía Para desvincular Al personal Lili Uno ve a Joaquín Lavín Padre Y era como Hola ¿Cómo están? Aquí vamos a hacer Uno no se imagina Este cabrón Que tiene cara Como que vive Durmiendo todo el día Mandando estos mensajes No pero yo creo que En una forma Más moderada Pero con la misma ADN El papá Igual O sea El papá ¿Tú crees que le decía Usted tuvo alguna vez Y dijo Caguemos No pero Era mucho más mesurado Joaquín Yo trabajé con Joaquín Lavín Papá Papá Sí Joaquín Lavín Papá Él es mucho más Más cuidado Se le salía Pero sí O sea No te extraña Que Joaquín Lavín Y sabes que Mira justo estoy Reporteando en vivo Están reporteando en vivo Atento Estoy hablando Con una persona Que trabajó el último año Con Katy Barriga Ya Y que llegó Fíjate De manos de El diputado Lavín Junior Ella habría Rechazado la ayuda Al inicio del diputado Según lo que me están Comentando acá ¿Esto no fue algo Que salió en las noticias? ¿Estás contando una historia Me lo está contando Un ex funcionario De la municipalidad De Maipú Que trabajó con Katy Barriga En una En un área puntual Y mira Lo leo literal Dice Se tiene Traía gente El parlamentario Para trabajar En distintas reparticiones Yo fui encargado De una Me nombra cuál fue Y me va Relatando más o menos Cuál era la forma De trabajo Y efectivamente había Según lo que relata Este personaje Algún detalle Alguna injerencia Todavía no estoy Si quiere me presta su celular Yo creo que sí Según lo que entiendo Ya había escuchado también Que al principio Katy no quería La ayuda Del diputado De su marido Y él se habría Preocupado mucho 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 Y empezó a ayudarla Con gente Porque sabía Que había un caos En la municipalidad Estamos hablando De una alcaldesa Que regalaba helados En forma de corazón Para un 14 de febrero O sea Platas que se derrochaban De manera impresionante Yo creo que algo Vio ahí Que quiso ayudar Y sintiendo Que era intocable Hablamos el tema Acá con Laura Landeeta Y tuiteó ella Ahora a propósito de esto A ver Lo dije hasta lastigo Joaquín Lavin Jr. Y su padre Son parte de la maquinaria De defraudación Junto a Katy Barriga Hoy Allán a la oficina De uno Ahora que investiguen Al otro Lo invito a leer Katy Barriga La perla negra De la UDI Aprovechó De mandar su recado Por el libro Juanito Lo noto incómodo Con estas nuevas Revelaciones No, incómodo no Pero la verdad Que da mucho de pensar Obviamente cuando uno Entra a un municipio Entras con gente tuya De confianza Primero que nada Te rodeas de gente de confianza Haces tu segundo piso Como se llama Con las personas más cercanas a ti Que son los que finalmente Te tienen que rendir cuentas Pero lo medular de aquí Es que Joaquín Lavin Estaría mandando Como un chon de su O sea No corresponde Primero que nada Dos Las palabras de él Hacen ver un desconocimiento Municipal gigante Porque tú no puedes llegar Y despedir gente Que es de planta O de contrata Quizás Por eso estaba tan cansado En el Congreso Que estaba haciendo dos pegas Estaba a cargo De la municipalidad Se está esforzando De llevar el pan a la casa Perdón Perdón La Cati Barriga Antes de ser alcaldesa Hizo alguna pega Fue concejal o algo ¿Alguien recuerda? Fue core Fue core Y con mayoría No, no, no Es un chiste Es un chiste Pero tú no puedes hacer eso No puedes llegar Y despedir a una persona Por su color político Yo soy de las personas Que independiente Del color político De la persona Que está ejerciendo Un trabajo en la municipalidad Si lo hace bien Bienvenida Continúa Pero yo no percibo a una persona Porque sea una tendencia Distinta a la mía Y que haga bien la pega O sea, claro Eso está muy mal Y eso habla mal Del ejercicio que hacía Joaquín Lavina A lo mejor con Cati No, habla mal De la política Yo creo que los políticos Tienen que buscar Un espacio de prestigio Porque no se puede seguir Marcando, creo Cinco puntos Marcano, ¿no? Espéreme que Germán No hablaba nada Cinco puntos de aprobación ¿Sí? ¿No? 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 Ni los empresarios Marcamos cinco puntos Marcamos siete Entonces, efectivamente Yo creo que Uno de los pilares ¿Ah? ¿Oye que vamos bien? No, que uno de los pilares Es una democracia en un país Y es tener una política sana Me quedé con tu chiste De la fiscalía Todo esto lo confío Es muy raro Sí, que lo decían No, pero lo que estaban Mencionando yo Ahora que he escuchado Porque yo escucho Es vergonzoso Que te quieran despedir Por tu tendencia política Y más aún Que el que te despida Sabe Joaquín Lavín Jr Claro Que qué lata Que te llegue a salir Oye, estáis trabajando poco Ándate Es como el amigo de Lónton Y el negro Piñera Claro, como que Está despedido Ya ¿Hay más titulares? Por favor Esto no Aseguran que PDI activó Alerta fronteriza Anteposible riesgo de fuga Manuel Monsalve No Pregunta para el PDI ¿Ustedes creen que Manuel Monsalve Se puede escapar Germán? Se viene a Perú Se viene a Perú ¿El Pisco Sauer? Madre Está más barato Ayer Pisco Sauer No, pero hablándose ¿Creen que se puede escapar Monsalve? Oye, demostraría nuevamente Una debilidad En nuestros controles Fronterizos O la EPDI De los carabineros Están más resguardados Pero si era subsecretario El interior Hace una semana y media ¿Cómo se va a escapar? ¿Cómo se va a escapar? Esa nuevamente Una noticia malintencional ¿Cuál? Justamente lo que decía Juan Crear condiciones y noticias paralelas Con el objeto de hundir Una a la otra Pero Roberto Roberto El gobierno dice El PDI dice Vamos a ir a cuidar la frontera Por si se escapa Monsalve No Pero ¿Para quién va a ir a cuidar la frontera? Si yo lo tengo aquí ¿Dónde está? ¿Quién sabe dónde está Wally? Nadie sabe dónde está Monsalve ¿Cómo lo sabes? A ver A ver Don Manuel Don Manuel Estamos regulando Quizá hablando súper mal Y usted no está viendo Está viendo a los niños en su casa ¿Te puedo pedir que me mande un mensaje Y me diga Soy Manuel Monsalve Estoy en mi casa Y me comparte la ubicación Y no lo molesto nada No que Yo no se la doy a nadie aquí Pero solo para saber Que usted me está viendo Anote ahí 99 437 3390 Pero mándeme una foto suya Para que usted Porque me van a mandar Con el diario Te va a invitar un pisco ¿Sabes? No Porque Oye Lili Es fue Con orden de De buscarlo Es que yo creo que Lamentablemente Don Roberto Ya todos los elementos Dicen que el caballero Es más No No A ver Tal vez No lo interrumpa O será O será parte De la maquinaria comunicacional Del gobierno Que uno no sabe Qué quieren decir Yo la verdad Es que creo Que lamentablemente Por los pasos Que hemos sabido Que dio Monsalve Con esto de viajar No avisar Que se supone Que se juntó Que no se supone Por lo menos Debiésemos Tenerlo más Resguardadito Porque sí Yo creo Que hay interés Si no es menor Puede quedar preso De una O sea Vamos a titular Pero va a ser Con Juan y Tomé Le mando un mensaje Al gobierno En vez de controlar Las fronteras Para que no se vayan Monsalve Controlen las fronteras Para que no esté Tanto inmigrante Ilegal Que causa Tanto daño Al país Hagan esa pega No Ahí yo estoy En concha No 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 Yo defiendo Los inmigrantes Porque Ilegales Entra por la buena fuerza Ilegales Entra por la fuerza Ilegales La mayoría Entra Oye Los venezolanos Han dejado Una muy buena labor En nuestro país Pero los que vienen A aportar No los que vienen Vamos a titular Que tenemos Para usted Miren Caso Monsalve Se dan protección policial A las víctimas Y obtienen pantallazos De intento Por contactarla Se trata de mensajes Que le habrían Enviado a la mujer Después del incidente Que la fiscalía Investiga Como un eventual Delito de violación Chuta O sea Serían mensajes Supongo De Monsalve ¿No? Después del De ese día De la violación Que un 22 de septiembre Le habrían enviado Después de haberlo denunciado Estamos todos en shock Panel y animador Digamos Porque a veces uno Entre tanta chacota Que yo acá Uno no sabe Ya qué decir Pero Se pone más escabroso Esto Pensar que la La víctima Tiene además mensajes Para tratar de contactarla O sea Además de lo que Ya también nos enteramos Que habría habido Una segunda Ataque Digamos A la víctima Entonces Y sabíamos que había Un delivery Del EPDI ¿Te acuerdas? Que trataron de ubicarla Exactamente O sea como que Monsalve Ocurre este hecho Y activa todo Exactamente Su círculo más cercano Para tratar de llegar a ella Y controlar esto Que se supone Él no recuerda Claro Porque recordemos Que eso fue lo que Dijo inicialmente Para que no cantaran No quiero declarar No quiero declarar Que no recuerdo nada Esa es la mejor cuña Que yo he escuchado De un acusado Este tipo O sea quiero recordar Literal ¿Cómo se llama? Perdón el fiscal Armendariz Armendariz Llegué a pensar yo En mis delirios nocturnos Que hablamos tanto de esto ahora Pero no me he hecho A decirlo en la tele Pero lo voy a decir Una estrategia Para un acusado De una cosa así Es decir Yo que era Miren la brutalidad Que voy a decir La idea Monsalve Yo que era Subsecretario Me pusieron Esta trampa Para ¿Me entiendes? Y por eso Mandé Para eso Mandé Investigaciones En secreto No para tapar Su cochinada Sino que porque Ese es el eje Esa es la defensa Se me ocurrió A mí solo Estoy Por eso Ha sido abogado Germán Algo Tema súper agradable Es para tocar Un comediante ¿Qué querés que te diga? No claro Es muy de Es una lata Quedándome ahí El tema Cuando está el poder Y las herramientas Porque no es como Cualquier persona X Que es como Le manda un whatsapp Y si te bloquea Le habla por facebook Si te bloquea Le manda un mail Aquí tenía herramientas Gubernamentales Onda A la cara Probablemente El celu de la mente Le va a sonar Como alerta terremoto Y es Monsalve Y me dice Oye ya Contesta Bonito Sabes que yo vi Una serie en Netflix Que la recomiendo mucho Se llama House of Car Es una serie Que habla mucho De la política De este tipo De las cosas Busqué Se llamó Todo lo Todo lo En la temporada Pues yo llegué A la tercera A la cuarta Pero bueno Viste que habla justamente De la política De la política De cómo manipula Del tema del amante El tema aquí Y así es Usted que está dentro Está ahí un paso Del poder Chuta De verdad que yo creo Que la política Da para todo Da para todo Da para todo Cabe en los sucesos Depende de las personas ¿Usted ha hecho Una chancha En su carrera política Así que Le han hecho a usted Una chancha Que usted diga Tuve este cuchillazo En la espalda Si Obvio Hace Meses atrás Nada más Lo sacaron De la carrera Y el apoyo de los vecinos Para en cuatro años más Ir por la alcaldía De Santiago Que ese Yo le digo Un poco El objetivo Las vendetas Es la peor parte El padrino Que está sonando La música Cuando dicen Don Luciano Tengo que asesinar A los hijos De los hijos Si no alguien A ese niño Para cobrar venganza Te fijas Y así fue Michael Que va y le cobra Venganza A su mamá Don Roberto ¿Usted que es italiano? No Yo creo que todo esto Chichiliano Son el sexo Y la calentura A pensar A no pensar Yo creo que González Se vio que Se descontroló Se descontroló Se había calentado Más allá Lo costumbrado ¿Pero cómo lo hablas? Ah No, está bien Hay un dicho chileno Que no lo podemos decir Que tira más Que un ayunte Justamente Y es verdad Lo perdón de todo Bien Titular Subsecretario Cordero Afirmó Que el presidente Boric está dispuesto Oiga Me dice Me dice La sala Salgamos de Monsalvo Y me tira esto ¿Verdad? Me está agarrando Habló Luis Cordero Gracias El ejecutivo Por instrucciones del presidente No solo está preparado Sino que está Plenamente dispuesto A Declarar En esa investigación El presidente Ha pedido Total transparencia Y además Ha solicitado Que cualquier funcionario Del gobierno Que sea útil Como testigo Respecto a estos antecedentes Este disponible Al ministerio público Partiendo por él No es que Estés dispuesto Es obligación por ley Pero eso está siendo El anuncio Que yo le iba a preguntar Al panel Cuando dice El presidente Ha pedido Total transparencia Entonces sería habitual Que no fuera así Es como Gracias por la paleteada Es como cuando salieron De la votación Estamos muy felices De la participación Que hubo Loco Era obligatorio Es exactamente El mismo principio Y nos hablan Como si fuéramos Medios tontos De repente Es como que buena A su voluntad De Es como Ay que bueno Que leyó los whatsapp Oye esa cuestión A mi que me dio rabia Cuando Boric leyó los whatsapp Que dicen Mira el esfuerzo Leyó los whatsapp Porque pronto Van a requisar El celular de Monsalve Y no íbamos a enterar Que habían whatsapp Lo que hizo Boric Yo creo que eso Se podría tomar Como una declaración Ya del presidente Con cincuenta y tantos minutos Hablando del caso Van a tener que transcribir Esa cadena nacional No hay que encontrar No hay que encontrar Lo que ha decayado Por favor Perdón Ahora Algo del presidente ¿Exclusivo o extra? No me diga exclusivo Si están todos los canales Transmitiendo en vivo Ah A declarar Llegó a declarar Llegó a declarar ¿Cómo va a llegar En esa forma Súper formal Siente amor de Dios Lo patearon de nuevo Lo patearon de nuevo ¿A dónde llega? A la moneda A la moneda Su presidente Don Roberto No, mira Por favor Ese tipo de críticas A mí no me gustan Porque el primer ministro De Inglaterra También llegaba Bueno, bueno, bueno Pero usted preguntó ¿A dónde llega? ¿A dónde llega? Había una crítica implícita Ahora está reculando No Mira, mira, mira Maneja sin mano Igual que el gobierno Sin mano Ahí está Claro No tiene nada de malo Y es bueno Incluso porque La mayor parte Los chilenos de día Mandar en bicicleta Porque así Juan Menas En el día más Oiga, casi Con el 10% No se nos vaya a caer Sí Con el 10% Se nos vaya a caer El presidente Don Roberto No quiero venir más con él Don Roberto Don Roberto El segundo capítulo Que me toca tener Al tatameo Descompensado Don Roberto Está enojado Don Roberto Ni la gente Sin filtro Tiene que aguantar esto Oye Don Roberto Los chilenos de Mendozato No No Asustado Asustado Todo el equipo Ay Qué latín Germán es comediante Pero es un buen muchacho Usted dice que no tiene nada Pero espere Están los días delicados Si el país estuviera creciendo Si no tuviera el caso Monsalve Me parece bien Que ande en bicicleta Paseando Y repartiendo flores Y haciendo asado Pero Don Roberto Le pregunto al resto del panel Porque Don Roberto ¿No debería cuidar un poco La imagen en momentos Tan tensos? Oh Dios A ver Sabes que Sí Yo estoy de acuerdo con eso Sí Efectivamente Recordamos lo que Lo que estuvimos hablando La semana pasada Del asado Que dijo Hoy ya Yo llego la Yo llego el asado Yo llego el picoteo Y armó el carrete En un momento Efectivamente En una semana crítica Pero esto puntualmente Yo ahí No me pondría tan No te produce tanto Corto circuito La verdad es que no Porque no más allá De las sensibilidades Que podamos tener Yo creo que es un nuevo Una nueva forma también Que existe De gobernar Los jóvenes O sea En el mundo Ya hay mucho joven Gobernando Y es una nueva manera Centrarnos puntualmente En esto En esto Estoy de acuerdo pero No sé No Sí Juanito Esto fue hoy Esa fue Hoy día Viene saliendo una elección Donde a su sector Le fue pésimo Y llegar tan relajado A la moneda De verdad quiere decir Que no tomó conocimiento De cómo La ciudadanía Está evaluando Su gobierno Los vecinos Se expresaron recién Ahora Pero no puede llegar Así tan relajado Tampoco O sea Deberían haber reuniones Oye Oye Qué nos pasó Como gobierno Mira perdimos No fue pésimo Mira Piñera Le echaron muchas tallas Cuando comió pizza Creo en una época Para el día Para el estallido Para el estallido Un día común y corriente Se fue a comer pizza Pero esas cosas son Pequeñas Con respecto A los graves De grandes problemas Que tenemos como país Dante cuentas Estamos descubriendo 12 años En la FP 12 años Y el congreso De día está reunido No hablando De Monsalve Ninguna de ese tipo De cosas Gente vieja Que se están muriendo De hambre Don Roberto Le hablo Como ciudadano Todas esas cosas Lapis y todo Se han transformado En símbolos En símbolos Para la gente Si usted Analiza Carl Jung Psicólogo Los arquetipos Y todo Tiene mucha influencia En nuestro En nuestra vida Entonces Yo lo entiendo Yo entiendo Que la bicicleta Quizás está mensajerando El tema es que Es una nueva manera De gobernar Tenemos presidentes jóvenes Que andan en bicicleta Pero con la embarrada Que se manda Con Monsalve Y la conferencia De prensa Va a ir sumando Y decirle Mejor Michael Jackson Press y recule Un poquito Y una vueltita Es evaluable ¿Su asesor De dónde está? Usted está En el barro Con lo de la votación Don Juan Los asesores Son los que fallan No es que no les da bola Ya lo vimos y ya La pobre cabra Le hacía así No les da bola No pesca a nadie Pero lo de que perdieron Es muy de No lo comparto Porque él Él tiene que salir Él dijo No, ganamos Porque se repartieron Los votos Hay razones para todo Entonces No podéis dártelas De derrotado Obviamente No podéis salir De derrotado Claro, salir así Pero tampoco podéis O los chiquillos Me cuadro Es una decisión Tomada al final Porque ya Tres años y medio Gobierno Sabemos que anda En bicicleta Llega siempre En bicicleta Sabemos cuando lo patean Porque se van a subir cerros Así que elige Cuando está yendo mal Saca a pasear al brownie Así que en este caso Alguien le dijo Oye Vente en bicicleta Y ponte esa podolera Que no te hace nada De justicia La guata Pero hay un cosa Súper importante Que va a haber Una gran reunión En Viña ¿Te ha invitado usted? No, no Yo soy goma Nomás en todo Acto que Van a cerro castillo Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Para seguramente Hacer el juego A que eres de nuevo Y No 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 Vamos a la otra noticia Y le pregunto por interno Una pregunta Si puedo decir algo Cuya A ver Senador Rojo Edwards Anuncia Precandidatura Presidencial Tras triunfo En concepción Del PSC Partido Social Quiero confirmar Que dado los excelentes Resultados electorales De ayer El PSC Va a realizar Una primaria interna Para definir Su candidatura presidencial Que llegará En primera vuelta Se me ha pedido Que sea precandidato presidencial Como precandidato presidencial Libertario Y social cristiano Vamos a conformar Un comité exploratorio Para presentarle Un programa de gobierno De cambios profundos Para Chile A la militancia Nos vamos a enfocar En seguridad Crecimiento Y futuro Desde lo que somos Como chilenos Desde nuestros valores Y nuestra familia Rojo Edwards ¿Qué les parece? Precandidato Presidencial Prelista Pre todo Va El partido No Social cristiano Precolombino Precolombino Yo creo ¿Vos candidatos ya o no? Sí Creo que entre él Y Vlado Mirosevic Va a estar muy buena La pelea Por el último lugar Oye No haga burla Después usted sabe Usted vota candidatos Sí Yo voto candidatos Porque no me candidateo El gran éxito Del partido social cristiano Ganaron Un municipio Concepción Pero concepción Cristiano Era como obvio Que iba a ganar eso Pero Yo creo que Necesitan echar Para arriba Los partidos De aquí a de cara Para poder negociar Con algo ¿Puedo decirle Oye José Antonio Perdón Don Roberto Rojo Eva le gusta Vota por él No votaría por él Aunque Hijo de un compañero mío De colegio Pero efectivamente A mí Lo que falta Para mi opinión Es que todos los partidos Tengan un proyecto país Yo te pregunto Por el RN ¿Qué proyecto país Tiene RN? No tiene nada ¿Por qué no? ¿Cuál es el proyecto país? Que me digan ¿Cuál es el proyecto país? Entonces por eso Le gustó lo rojo Que diga Que va a presentar Un proyecto país Pero debería tenerlo ¿Cómo? Si yo soy candidato Ya debería tenerlo No Si se está ofreciendo recién No Si me están eligiendo Porque yo tengo un proyecto país A ver pregunté ¿Cuál es tu proyecto país? Juanito lo atacaron a usted ¿Tiene proyecto país? Yo primero que nada Decir que todos Los partidos Deberían poner Sus precandidatos Y todos competir Y ellos pues Obviamente Elegir el mejor Y con un solo candidato O candidata Pelearle Si va dividido Para cualquiera De los dos sectores Esto no tiene viabilidad Chile es un país Muy parejo Políticamente En cuanto a fuerzas Si va dividido Cualquiera de los dos sectores Tiene mucho que perder Segundo Yo creo que los candidatos No pueden hoy día O precandidatos Salir a mostrar Cuáles son sus ideas Sino que tienen que mostrar En los tiempos Que corresponden Hoy día Si Evelyn Matei O José Antonio Kass O ahora mismo ¿Cierto? El Rojo Evers Tienen una idea De país Y de construcción Bueno tendrán que mostrar Sus cartas Y sus credenciales Cuando corresponda Siempre los candidatos Que se obviamente Pronuncian con anterioridad Terminan ni siquiera Llegando a la meta Lili Lili A ver Escuchemos a la Lili ¿Qué opina de Rojo Evers? A mí no me gusta Rojo Evers ¿Nunca le ha gustado? No ¿Eres de la U? No No era RN Partió en RN Después se fue a Republican Estaba fundando un partido Sí Estaba fundando un partido Es bien conflictivo Parece Rojo Pero esto que presenta Un proyecto está bueno Sí está bueno Pero yo creo que es bueno Son los que se tienen Que preocupar ahí En el caso puntual del Rojo Son los candidatos de derecha Tal como decía Juan Aquí Se va degradando Se va degradando Digamos el voto Y claramente son restos Que van Se van dispersando Digamos las votaciones Yo creo que no le hacen Muy bien a los sectores Y en la actualidad También está bien complicado Porque tenemos Tanto partido Que yo creo que la gente Está media perdida con eso Sí El Rojo PSC Yo no lo conocía ahora Pico Sauer Caliente Te lo juro Soy súper No Pero como que Son los de derechas sociales Ya No Este era conocido Porque perdió con José Antonio Kass Sí Hablando de candidatos ¿Qué más viene? Otro que viene a tomar Bodano Se incomodó Por pregunta en vivo Sobre voto hormonal No contribuye Al debate político A leer Otro brazo No Tomemos la buena onda Pero ¿Qué le pareció Esto de que saliera Una contendora suya Diciendo que Acá había un voto hormonal? A mí no me gusta Entrar en polémica No me gusta entrar en polémica Ni contestar esas cosas Porque creo que de verdad No le contribuyen nada Al debate político No Si estamos de bueno Pero es una humorada Yo creo que no te parece Más común Sí Yo me río Me da lo mismo Pero también creo que es importante No tomar ligera la conciencia Con la cual Vota la gente de Maipú Pensar que se mueven Por razones De esa índole Y por una evaluación De una gestión Yo te lo digo O sea Lo que la gente evalúa Finalmente para el voto De alcalde Independiente de la comuna Es cómo su comuna Ha avanzado O ha retrocedido En los últimos años Cómo se ha hecho la pega Más allá de la contingencia política De la repercusión mediática Que uno pueda tener Quizás fuera de los límites comunales Dentro de tu comuna Tus vecinos te evalúan Por cómo ha mejorado O ha empeorado Su barrio Su calle Su plaza Y en ese sentido Creo que el resultado Es un reconocimiento a la pega Ahí está Alcalde ¿Qué es el voto hormonal? No me parece La pregunta ¿Qué les parece El momento televisivo Desubicado Repeni O está bien que le preguntara Cuánto voto hormonal No Yo encuentro que le puso mucho El alcalde El alcalde Me dio una onda Sí Porque además Él también Sabe que gana voto Por la caluga Por Bodano Vimos toallas Con las calugas De Bodano Pero si lo reconoce Capaz que se le desmorona El proyecto No Pero este como Toque medio Amargudo Amargudo Así como No podemos sacar El foco En lo serio Oye La política es un show ¿Para qué estamos con cosas? Ahora Es capaz que todo el mundo Le dice Le debe molestar Te eligieron por guapo Nomás Flaco Relájate Claro Puede ser Que a lo mejor Él le esté molestando Pero sí Debe reconocer Que el zigpack Le ayudó un poquito En su elección Y no está nada de mal ¿Por qué no? Perdón Porque si fuera mujer Sería distinto Había una crítica Oye ¿A qué está diciendo Que me eligieron por bonita? Claro Juanito Exacto No yo comparto Creo que obviamente Él y yo ganamos por lo mismo Ahí está Juanito Mucho Lo que cae a los concejales Claro No hemos hablado de eso Hay un voto hormonal La chifra en la calle Obviamente hay un voto hormonal No puede desconocerlo Si el tipo igual Tiene su arrastre en las mujeres Ahora Lo que sí Viene haciendo Una buena alcaldía No tenemos que desconocerlo Viene una alcaldía Que no fue buena De Katy Barriga Y tú con poco Haces mucho Cuando continúas Ah Está diciendo Cualquier obra ha hecho No Yo estoy diciendo Que él ha hecho la pega bien Sí O sea Ha hecho la pega bien Claro Maipú todavía Tiene que mejorar Mucho más Mucho más Pero va bien Yo soy de Maipú O sea Sí Va bien Va bien Va bien Yo de 40 años Trabajé Mira Estación Central igual Aunque no son de mi color político Mi tendencia Estación Central Ha hecho bien las cosas Ha hecho bien las cosas Yo creo igual En la falta de humor Del alcalde ahí No, no Mira Es que yo de hecho Voy a defender al guachito rico No, no En la nota Lo que hacían Más que preguntarle Si él creía que había Tormonal Le preguntaban por una candidata Que dijo que él Solo ganaba por eso Y que quiso hacer Polémica política por eso Y él dijo Que esas peleas Al lado mismo Pero él tiene clarísimo De todo el hueveo Del voto hormonal Vino para acá La chica del voto hormonal Estuvo ahí sentada En su asiento Justamente Y muy sin patio Y dijo que la habían amenazado De muerte Que yo creo que además El tema hormonal Hace que él sea tema Más que otra cosa Porque por ejemplo Claudio Castro De Renca Es también Fue la última elección De los más votados Casi llegó Casi al 80% Pero nadie habló de él Porque no está tan rico A ver Póngame Claudio Castro A ver Obvio Veámos los políticos Cuáles son los políticos Más buen mozo Lili Eh Oanoich Este ¿Lo encuentras? Sí Sí Es guapo Germán Gein Participa también En los coches Tiene cara de guagua Tiene cara de guagua Es un bebé Me equivoqué Me equivoqué Perdón Es que él votara Usted ¿A quién encuentra voto? ¿Cómo no? ¿A quién encuentra buen mozo? Bodanovich A mí me ha encantado Esa tendencia Que alguien pone como Ese es mi alcalde Bodanovich Y todo es como Bueno A vivir en Providencia Todos queremos ser de Maipú Todos queremos votar por él Yo también ¿Belolio lo encuentra buen mozo? Belolio tiene algo Como que siento que es como el papá de mi amiga Sí Belolio No le gusta la Lili Belolio Me cae mal Juanito puede opinar también Ah, me cae mal Ahí sigue sacaría ¿De Ford buen mozo? No No, no De Ford no ¿Por qué se ve este programa? ¿Quién? ¿Por qué se ve este programa? ¿Por la pinta? Ah, por el igual Claro ¿Viste, viste, viste? ¿Usted? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? ¿No? ¿Matías Toledo, buen mozo? Matías Toledo se parece al personaje de mi teleserie Me encanta eso ¿Cuál es así? Se parece a José Ló de Cómo la vida misma ¿Te acuerdas? Lo vivieron infinito Porque decían ¿Qué pasó con José? Lo salió del clóset, terminó cine Y se volvió al canto ¿El qué buen mozo es Alessandre? ¿El que salió en los Nechea? No Feliz de Alessandre ¿No? Ay, yo no Ay, sí Oye, pero hay una pelota Que no quiero dejar caer Nico Que se hablaba en un respecto Que hace cuatro años Había todo un relato El Frente Amplio De no vamos a hacer campaña Con el evidente atractivo De nuestras candidatas Claro Cuatro años después ¿Quién es ese hombre? Exacto Aprovechando al máximo Le tomas bodas Y eso al final No, creo que sea un doble discurso Siempre mente es un Dejémonos de ser tan denso Que está guapo El caballero está guapo Ya tomás Vas con cambio Es bacán que hablemos de Maipú Porque antes A nadie le importa una comuna Que tenga el metro por arriba Ahora estamos hablando de Maipú Porque está guapo Me tienen un tuit A ver Un tuit exclusivo Ángeles Lazo Boric se va a reinventar Y posiblemente se case Para formar familia Yo escuché que el presidente Va a ser papá Está ese cabrón Ay, yo también Ah, también Somos dos A la vuelta Lo profundo A la vuelta Llamamos a la moneda Y queremos confirmar Esta exclusiva de NotDios Vamos Señoras y señores Seguimos en NotDios Con las noticias del día Para que usted quede informado Y bueno ¿Quién había escuchado Este rumor del presidente Que iba a ser papá? Yo también A mí una fuente Aló Nicolás De fuente interna Muy interna La moneda El presidente Está esperando guagua O sea La moneda Estaría esperando guagua Siempre condicional Sí Un rumor No Estaba el rumor Se escuchó Yo estoy preocupado Porque el momento Que nazca esa guagua Cagó Brownie El perrito Lo ponen a dormir De una Sería Don Roberto Usted decía Está bueno que sea padre Muy muy bueno Yo creo que va a ser Con un impacto positivo Para él En términos políticos También A la gente le gusta Que la persona sea padre Que constituya familia Claro Porque las familias No son fáciles Generalmente Yo creo que administrar Una familia Claro No es fácil Administrar No es solo En recursos No, no, no Me refiero a llevar Sí Si administra la familia Como administra el país Ahí está No me dije nada Solamente me hice la pregunta Juanito Estamos hablando En un modo Conpiranoico Condicional No tenemos información real Estamos haciéndonos eco De los Twitter Usted tiene información Está en la peluquería 99437 6390 Y me llama Pero Juanito ¿Qué le parecería Que sea padre? La verdad que A mí me asombró Porque fue Para la inauguración De las fondas Entra el presidente Y obviamente Saluda primero A las autoridades locales Yo fui como el cuarto O el quinto Al que saludó Entrando Y cuando me saluda Me da la mano Me dice Mi pareja Y claro Obviamente Hasta ahí era Desconocida totalmente Su pareja Yo no sé si la mamá Obviamente Es ella Espero que sí Pero Juanito De verdad De verdad que De verdad No creo que haya vuelto Atrás Es verdad Porque el rumor Tiene razón Guardia El rumor Es que el presidente Va a ser papá Claro De quién No se sabe Es una relación Relativamente nueva Con ella Pero agarró Un vuelo rápido Incluso decían Porque ella es basquetbolista Y que decían Que en Cerro Castillo Ya habían instalado Un aro de básquetbol Que es como el equivalente A dejar el cepillo de diente En su baño El cabuín Se nos escapó Que se iba a ser papá En sexto Eso tío es En sexto Se nos escapó El tema de las manos Saludos Presidente Con todos cariños Terroraba Sí ¿Qué dice? A ver algo suave Sacar el kilo guagua Preción Mención a víctimas Y un inesperado gesto A la cámara El tenso Encontró Coronel Maite Orsini Y periodista Por casos Valdivia A ver Maite ¿Por qué te vas corriendo De la prensa? ¿A qué se debe esto? Pero ayer nos dijiste Que estabas muy afectada Con la situación Del mago Valdivia ¿Qué sientes tú Con las críticas Desde la vereda Del feminismo Por no referirte A las víctimas? Por respeto a las víctimas No me voy a referir Al caso puntual ¿Y tú Y tú vas a estar Apoyando a las víctimas O a Jorge? Lo vas a ir a ver A la cárcel Maite Pero esta ha sido La tónica Desde el inicio De este caso ¿Cuál era el gesto Que no podemos poner en el video? El dedo al medio ¿Usted está confirmando Que fue el dedo al medio? ¿Usted lo vio? La hermana No, no, no Lo leí ¿Qué pasó? Oye, perdón Que la hermana Habría reaccionado Levantando el dedo El dedo garabatero Como le hicieron los niños A la cámara Se agiló la periodista Yo creo que se agilaron Porque si es su expareja Encuentro que igual Hoy me voy a poner sororo Pero es muy hipócrita Que le exijan a una mujer Que se refiera a las violaciones Que hizo su ex Refirámonos a que a su ex Violó Porque es responsabilidad de ella Claro En ese sentido Encuentro a Maite Mientras fue una pareja Hizo un todo mal Llámalo Paco Lo cuidó Pero si ahora no es su pareja Y él hizo otra lecera Dejen a Maite sola En esto Ojalá Maite algún día Haga noticia por ser diputada Pero mientras tanto No lamentar Es que ese es el tema Yo creo que Ella el día anterior Dijo que era algo muy doloroso Para ella Entonces abrió la posibilidad Abrió la puerta De seguirle preguntando Obviamente Y la prensa la va a buscar Y yo insisto Si ella no quiere exposición Se mantiene callada Evita incluso Que el acompañante Que entiendo que era la hermana Haga este tipo de gestos Contra la cámara Como que Maite Siempre cae en eso De que no quiero Pero me gusta mucho La pantalla O sea como Le falta sacar el ukele Esa sería la imagen Yo no distingo Cuando le levantan No veo el dedo Pero veo la cara de Maite Allá atrás Nadie lo ve Ah esa es la hermana Hermana Hoy se parece Ese es Maite Maite hasta acá Se parece Tiene el mismo corte de pelo Don Roberto No a mi me llama la atención Que todo el programa No hemos ubicado al sexo Si viene un turista extranjero Y ve este programa Puede que son afiladores Estos cabros Claro Hacemos una Don Roberto Hacemos una curatoría En la mañana De las denuncias Las noticias más importantes Pero puro sexo Estáis fijado Que todo el programa Ha sido sexo La respuesta la tiene Freud Pregúntele a Freud Por qué está hablando Tienes razón Freud tiene Es la primera Es la primera Que hambre tiene En pan piensa Don Juanito ¿Quiere decir algo De Maite? La verdad que Lo que dice Maite Y claro Obviamente Las primeras palabras De ella De decir que está dolida Se encajada Pero claro Tiene razón Ella recuerda que Se ríe Pero ella claro A ver Estuvo con una persona Y su pareja Yo creo Le tengo estima A Jorge Valdivia Por lo que fue Un deportista Pero tuvo el puerto ordazo Tuvo el tema De cuando jugó en Brasil La infidelidad Tuvo problemas Acá en Chile Anteriormente también Con Daniela Entonces Ella ¿Qué pensaba? Que lo iba a cambiar? Que lo iba a regenerar? Que lo iba a crear Un nuevo hombre Ya pero Juan Perdón Eso es infidelidad Pero estamos hablando De una acusación De violación Acusación O sea Está bien Está bien Yo entiendo Todavía Operar Todavía todo Lo que es la legalidad Esto Imagínate Todos los lagos De Chile Que fue una trampa O sea Eso de que fue una trampa Que fue para esconder El caso Monsalve Hay muchas cosas Que tienen que transparentarse Yo de verdad Que en este caso Obviamente Jorge Mago Al día Tiene antecedentes Aquí vamos a estar con cosas O sea De que le gustaba la cosa La chagotita Vamos a Internacional Perdón ¿Qué noticia tenemos? Artistas puertorriqueños Critican chiste racista Contra la isla En mitin de Trump Fue calificada Como un lugar Flotante basura A ver el chiste ¿Cómo fue? Es de mal Hay mucho Lo que pasa No sé si ustedes saben Pero hay literalmente Una isla de lluvia De lluvia En el medio del océano Ahora Sí Creo que es llamado Puerto Rico Ok 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 Believe it or not People I welcome migrants To the United States Of America With open arms Y por open arms I mean like This It's wild And these Latinos They love making babies too Just know that No, no, no A ver Son No, me río De que en una convención Política Tiran estos chistes ¿Qué tal? Mira Como comediente experto En arruinar campañas políticas No Eso dice yo Este es un colega tuyo Directamente Yo cuando Aquí lo digo Yo cuando lo vi Yo no lo cachaba No sabía Que estaba haciendo En estándar Buena rutina Y después leí Que era Había sido un chiste Y yo como Ojo Como que O sea Es que Me embarró Me embarró Puede que haya gente Que iba a votar por Trump Y que con esto se cambian Latinos por Trump Sí, de hecho Es que Incluso Hay otro chiste Que no pusieron ahí Es que dijo Que estaba hablando Sobre la inmigración Y sobre el muro Y dice A ver ¿Dónde están los latinos? Dice Y hay mucha gente En el Estado Y dice ¡Wow! ¿Viste? Se están colando todos Y tú estás Pero loco Si ellos están votando por ti Así que no En este Todos Se fueron Todos los latinos Se fueron contra él Esa es hacer la Don Roberto No es su por medio Que se puede hacer Es terrible Es que Trump Está revolcándose En la A Trump Todo le da lo mismo No A Trump le gustan los votitos Porque si no Si esto es Muy perjudicial Para él Principalmente Porque Puerto Rico Es un Estado No es norteamericano No es cualquier Estado A más que antes Podía tirar el chiste En la convención Y listo Quedaba ahí Ahora todo se viraliza Y estamos todos Hablando del mismo tema A ver Juanito que es el único Que parece que vota por Trump Acá Junto a mí No pero sabes Que me llama la atención Que en Estados Unidos Los latinos Están contra los latinos Inmigrantes O sea Tú entraste En una calidad de inmigrante Y tú después Dices No no queremos más inmigrantes Y eres latino Entraste en una calidad de inmigrante Claro porque no queremos más inmigrantes Exactamente Pero tú eres inmigrante Todos somos inmigrantes Todos somos inmigrantes No quiero más No cabemos más Calle también Siempre pasa lo mismo Los inmigrantes A veces Que son hoy día En el caso particular de Chile Que somos todos los extranjeros Muchos están en contra De los inmigrantes Que llegan a los ilegales En los ilegales Los que entraron Por paso de inhabilidad ¿De qué país es Heim? Lo mismo Apudungun Heim ¿De dónde? Significa mostaza Entre mostaza y kevchus Mostaza y kevchus No, si alemán Mi nombre es todo Esto le daña Esto le daña Error Garrafal Traer un comediante Que diría estos chistes Yo creo que va muy bien La línea de lo que es Trump También Tampoco me sorprende mucho De las brutalidades Es que hemos escuchado Visto de parte de Trump Más allá Con respeto a los votantes De Trump Presente No, y viste las declaraciones Que habló con Charles Harris También Que era una tonta A ver, veámosla La tenemos don Roberto Muy bien Ah, perdón No, estupendo Estupendo Le da ritmo el programa No A ver ¿Se llama la señora? ¿Es nasty to me? Michelle Obama ¿Qué es? 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 I always tried to be so nice and respectful Oh, she opened up a little bit of a A little bit of a box She opened up a little bit of something Oh, she was nasty Uh Shouldn't be that way That was a big mistake That she met ¿Qué es? ¿Estás hablando así De Michelle Obama Porque Michelle Obama Dijo algo de él Que no le gustó Vamos a ver Pero con mucho respeto No me acuerdo Exacto lo que dijo No, se lo tenemos aquí Ay, por favor Se lo voy a leer O sea, respeto Dijo que era un depredador No, mira Lo están acusando Lo mismo que él hizo con Biden Que lo trató Que estaba un poco viejo Este hombre también está todo viejo Creo que cumple 80, ¿no? Sí Bueno, usted es un lólogo con 80 No, perdón Ustedes Con ciertas limitaciones Tiene una mujer joven No le acuerda 20 meses Yo creo A la pobre gringa ¿Dónde nos fuimos? El texto ahí dice No, pues es verdad Porque cuando él trata Cuando él trata De que las capacidades Que es un término También es una capacidad ¿Verdad? Sí Cumplir con los deberes Perdón, para precisar Te lo dejaron nasty Como asqueroso Pero la típica traducción La más es sucio Que ella es una sucia Eso es lo que Se usa la palabra nasty Es la más Ah, no es asquerosa Y tenemos Lo que dijo Obama No, no No, no No pudimos Porque nos censuraron Pero dijo que Era un depredador Sexual Madre presenta demanda Para dejar de mantener A su hija de 22 años Que no estudia ni trabajo ¿Qué opinan? Que no piden ni trabaja Abro el panel Ustedes tienen un hijo 22 años No está estudiando Trabajando Y lo tienen en la casa ¿Lo echan? La ley La ley Contempla hasta los 24 Si no Estudiando 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 Tú puedes seguir manteniendo Si no hacen nada Tú puedes No, no No sé si se puede sacar De la casa Pero en este caso Esta es una cosa personal ¿Usted tiene hijos Grandes o no? Sí, muy grandes ¿Y cuando A qué edad Lo echó de la casa? Esa es la pregunta Si el cabro No tenía pega No tenía estudio Lo dejó ahí Como un vagoneta No, el único hijo Que tengo Tengo cuatro El único que me cae bien Hombre, no Hombre Se fue El que trabaja A los 18 años Se fue Y sus hijas Mujeres Cuando sigan casando Se sigan yendo Ya ¿Y usted alguna Tuvo este problema Que no estaba haciendo nadie ¿Lo echaría a la calle? Yo no lo echaría a la calle Ya Si se queda a los 28 años El vagoneta Hasta los 60 Oye, muy bueno Germán, usted Yo no tengo hijo No, pero usted como hijo ¿Yo como hijo? ¿Qué edad tiene ahora? Yo tengo 29 Ya Yo me titule y me fui Y a qué edad Se tituló a los 28 Sí ¿Sí? No, yo me fui a los 26 ¿Pero te fuiste solo O te tuvieron que echar de la casa? No, yo me fui por voluntad propia Ya Tenías tu platita Y nadie te estaba echando de la casa Es que mira Siendo homosexual Uno quiere irse rápido a la casa Porque, onda No voy a llevar a la casa de mi mamá A un hombre Y menos que se parezca a mi papá Es porque Porque, claro Son familias más conservadoras No, porque Simplemente es como No quiero llevar a alguien igual A mi papá a mi casa Exacto Hay otros traumas Juanito Usted tiene hijos chicos Sí, yo tengo hijos chicos Y si el cabro este Juanito chico Se quiere quedar Y tiene 23, 24 años Y dice Papá, no quiero estudiar nada Ya Tampoco quiero hacer nada Y dice Depende de la crianza De los niños Mi hijo que tiene 13 años O sea, tiene una habilidad Comercial Increíble Ya lo van a echar ahora Lo van a echar ahora los 13 A ver, del bicicleta Lo tuve en la navidad pasada Trabajando conmigo Y atendía de tres personas al mismo tiempo De verdad que era una autora impresionante Pero llevan la genética Y vende bicicleta Vende llévese La pistera Lleva es esta Le encanta Le encanta Le gusta mucho Pero Su padre a usted Juanito lo hizo trabajar de chico Como el papá de la Cristel No, no me hizo Yo quise Desde muy chico Siempre me gustó el comercio Toda la vida me gustó el comercio Nunca tuviste un año vagoneta Me voy a tomar No, no Mi viejo Me voy a tomar el año sabático No Así que me voy a dedicar a rascarme el hico No, no, no Al contrario De hecho Fue para mí un tema Y esto lo va a ver mi mamá No, no, no Pero lo va a ver mi mamá Porque yo terminé de estudiar Y yo quería trabajar al tiro O sea Terminé el colegio Y yo no quería seguir Pasar a la universidad Yo quería trabajar O sea Ganar las lucas del tiro Claro Claro Estuve un año Instalé un servicio de grúa en Iquique Aprovecho, mandarle a Iquique Un saludo Y estuve Y conocí un poco Lo que es las importaciones Me encantó Y volví al año siguiente A estudiar en la universidad Comercio Internacional Soy ingeniero en comercio exterior Entonces De verdad que Pero fue lo que la vida Me fue como dando Para llegar a eso Y Lili ¿Usted se escapó de su casa jovencita? ¿La echaron o no? Me fui casada Si no Me dijeron Si te vas antes No nos hablas nunca más Yo me quería ir antes Pero no me dejaron Ah Era una lola rebelde Para esa familia Zúñiga conservadora Muy conservadora Y dice Papá ¿Estaba tu padre? Estaba mi padre Los dos Papá me caso Me caso Y ahí me podía ir Ahora sí se puede ir Ah Era muy tradicional Sí, muy tradicional Por eso ya Te casaste muy joven 27 años Ah ya Llevas poquito pololeando eso Pololeé tres meses Y me casé A los 27 Entonces Viviste en tu casa Hasta los 27 años Hasta los 27 años Claro Solo me quería ir Jorge se llamó Jorge Soñiga No se va de aquí Niñita ¿A dónde? ¿A dónde? Y tú dijiste Papá Tengo un departamentito No y yo Bueno pero esa es una historia más larga Es que yo me Te paremos el programa y lo cuentas Si eso marca mucho reino Es que yo quedé embarazada Sin casarme Ah Una falta tremenda para mí A los 27 Ah ya Entonces mi papá se enteró Se indignó No me habló en tres meses Y cuando firmé el matrimonio Recién me volvió a hablar Era muy cuático Matrimonio a punta escopeta A punta escopeta Literal Y si miramos para atrás tu juventud A propósito de la noticia ¿A qué edad tú Te hubieras ido feliz de tu casa? Yo creo que como a los 12 ¡Pero Lee! Viene más Sí me gustaba Y además que también fui bastante independiente Quería Trabajaba Buscaba formas de hacer mis lucas Entonces Por lo tanto estuviste encerrada hasta los 27 años Sí para mí era como De Shrek Yo tenía que pedir permiso Yo llegaba Tenía horario hasta las 3 de la mañana Ya trabajando Yo trabajaba Y salía a carretear Y yo tenía que estar a las 3 Pero ya esa era una hora tremenda para mi padre Oye ¿Y Don Jorge está Don Jorge está vivo ¿Está viendo el programa? Y más Era más desordenado Que ¡Oh! Ya pero ya se superó No Ya se superó Sí Y tengo uno de 18 Que yo también quiero que se vaya Que se vaya Ya lo quieren echar a la risa Y la cultura de ahora cambió ya Oye Si tenemos Noticia A ver qué llegó Último minuto Venían con pistola Y salimos arrancando Alcalde electo de Macul Eduardo Espinosa fue Sufre violento Portonazo La autoridad electa Ahí está Relató que previamente había ido Una sucursal bancaria Al llegar a la casa De un amigo fue abordado Por varios delincuentes Está Vamos a ver Tenemos Ahí está Y cuál es el alcalde El de azul O el que está en la Entiendo que es el de atrás A ver Ese es el de la camisa Entraron y ahí Claro Entran Que uno afuera Y ¿Qué le robaron? ¿Le robaron algo? Hay uno que está Entró Mira Mira qué violencia Qué violencia Dios mío Qué trauma Y toda cara Escobeta Es la luz del día Esto pasó a la una En la calle Los Olmos Eso es en Macul Dios mío Sí Chuta ¿Alguno le ha pasado Un asalto así De este tipo? A mí nunca me ha pasado Yo lo sufrí con mi hermana A mi hermana Le robaron el auto En la puerta de la casa Con La encañonaron ¿Y de noche o era? No Eran como las 6 de la tarde Ah ya Tú no estabas ahí Estábamos todos Ah Estábamos todos Y escuchamos los gritos Qué duro Y claro Se llevaron el auto inmediatamente Lo más Entre comillas gracioso Fue que el auto no aparecía Y apareció en En un noticiario Ah hermano Oh ese es mi auto Dijo mi hermano Literal Ahí lo recuperó Así lo recuperaron Claro Y a mí me pasa Con esta noticia Entonces les pregunto Uno de repente cree Que esto va bajando Porque hay otras noticias Y todo Pero parece que esto No paran ¿No? Los portonazos No No sé la estadística Hoy día Pero ¿Sabes lo que me preocupa Nico? Que ya es normal Estos avisos Que se dan del interior Del banco Cuando una persona Va a retirar dinero Y que finalmente Te terminan siguiendo Raventando un neumático Para robarte la plata O sea Los bancos tienen que cambiar Su forma de entregar dinero A las personas Que van a hacer el retiro No puede ser que te lo entreguen Así abiertamente Que todo el mundo Que está ahí Se esté dando cuenta Que te están contando la plata Y pasando los fajos O sea De verdad que Aquí los bancos También tienen que aportar En la seguridad Desde el interior De los propios bancos Desde el interior Porque se ha sabido Que hay funcionarios Que han estado coludidos Están haciendo el mismo problema Si no somos capaces De modificar nuestra estructura Si seguimos con un 50% De los trabajadores Ganando menos de 15 En tan lucas A veces me conviene Asaltar a una persona Que en un asalto Está con más de los 15 La educación pésima ¿Estamos de acuerdo? Claro Tenemos que atacar Los problemas En su esencia No sacamos nada Teniendo más cara de dinero Más reguardo Etcétera Sí, pero don Roberto Usted no quiere Mira, déjame terminar A mí me tocó En el caso particular De Perú Que competíamos con Perú En una época Y Perú El 30% Era seguridad Era imposible Que fuera competitivo Nos va a pasar Exactamente lo mismo Que vamos a empezar A levantar rejas A poner alarma Etcétera Y si vivimos En el caso particular De la educación Date cuenta De lo que pasó En un colegio Que realmente Era impresionante Lo bueno que era Y hoy día Están en peligro Algunos niños Que pueden morir Y le echamos La culpa a quién A los niños No La sociedad falló Nosotros hemos fallado Pero el delincuente Tenemos que tener Oye, el modelo se agotó El modelo tuvo Excelente resultado Para el desarrollo De edificios Todas esas cosas Eso yo no lo discuto Formidable Y aplauso Pero Tenemos Hagamos una reunión No, no, no Después le pego Para que te asustes No, pero efectivamente Yo creo que es súper importante Tener este diálogo Tú que eres nuevo Que eres elegido Es un gran tema En el municipio Los dos colegios Ustedes tienen Instituto Nacional Tienen también El Barro Sarana ¿Verdad? Todos los emblemáticos Todos los emblemáticos ¿Qué pasó En esos colegios? Fíjate que Yo participaba En un colegio particular Y a mí me iban a tomar Exámenes De las Tarres School Porque nos agarramos Las Tarres Y nos iban a tomar Exámenes Sí, don Roberto Los colegios privados Hoy día Le doy una opinión Un poco distinta No, no Demome o derecha Nada, nada Pero así como dice Usted Acabamos de ver Un portanazo Y usted dice Mientras la gente Sigue ganando Querían estar lucas Podría inferirse Que está diciendo Que la gente Con poca plata Termina asaltando No Déjeme decirlo Usted ya Tranquilo Y después dice Lo de la educación Nosotó Nosotó Yo lo que creo Que cambió Yo lo que creo Que cambió O sea Todo, todo influye Los problemas económicos Pero yo creo Que influye Una especie De relajo Que dimos Bueno, yo creo Es mi opinión No, pero déjame Terminar La alcaldesa de la pintana Don Roberto Para que otro opine Ya Un segundo Un segundo La alcaldesa de la pintana Tiene un proyecto De 400 niños Que Cuatro años Que estén Abandonados A su educación Y tiene que nivelarlo De acuerdo a su edad Eso te demuestra Que los niños No están yendo Ni al colegio Entonces ¿Qué pretendemos? Que esos niños Sean santos Que sean buenos No, pero es que yo creo No tienen respeto Esos niños No pueden tener respeto Está bien, pero es que Yo creo que el diagnóstico Coincidimos Si no todos Muchos coincidimos En que efectivamente Hay falta de educación Estamos en una crisis educativa Y así un sinfín De otras temáticas Sociales Que hacen que Exista tanto Delincuente Naciente Pero yo creo Que podemos hacer Las dos cosas Caminar Y masticar chicle Y la forma De control En la actualidad Usted decía Vamos a empezar A subir rejas Hace rato Estamos enrejados Hace rato Nos controlamos Nuestro horario No podemos salir En las noches Pensamos Si el viernes Podemos llegar Hasta cierta hora Hay barrios Que no se visitan O sea Claramente Hay una falta de control Que necesita Ponerse en marcha Urgente Más allá Y yo estoy Muy de acuerdo Con usted Que ese diagnóstico También se desarrolle Pero una cosa Dejarla por la otra Creo que en la actualidad Es ultra necesario ¿Perdón? No se sigue invirtiendo En la educación Germán no quiere decir Nada que está Como tomando alcohol Yo tenía un chiste De Macul Pero era hace Como seis minutos Ahora yo Ya pasamos de Macul De Macul Vamos con el chiste De Macul Yo vengo de allá Y quería decirle Al nuevo alcalde Que así le damos La bienvenida Por lo general Macul Es uno de los grandes valores Que tenía Macul Es que una comuna Donde todas las noches Es año nuevo Sí Porque la gente Fue artificial Siempre Es donde hay más flujo De micro tráfico Con este chiste Estamos terminando El programa Y tenemos diez segundos Para cada panelista Para que se despide Lily ¿Quiere decir algo? Quiero dar las gracias Una semana más Y nuevamente Black Vision Mil gracias Por estas bellezas Y contarles Que la semana pasada Nicolás dijo Que había perdido Sus lentes Así que Quiero contarle Que Black Vision Black Vision me va a mandar Así es Estúper No, ya el otro Pegando Otro más No sé Ya También le va a llegar Yo hago los nexos Don Roberto Muchas gracias Que me pasó En la votación Efectivamente Yo creo que los votos Hay que rediseñarlos Usted sabe que hubo más Votos en blanco Dependiendo del tamaño Del voto Eso demuestra Que está mal Porque la gente Quiere votar Pero si no encuentras Nombre de la persona Es muy difícil Entonces Tiene que haber Algún sistema Distinto A lo que estamos Acostumbrados Porque dejas A una gran parte De los viejos Sin votar Ojo Sin votar Muy bueno Don Juanito Algo No, primero que nada Quiero agradecer Justamente vengo Un almuerzo Con funcionarios Municipales De la dirección De aseo De Raúl Desde julio Dije que venía El programa Y dije Chiquillos Les voy a mandar Un saludo Así que un fuerte abrazo Y obviamente Volver a agradecer El enorme apoyo Que tuve por los vecinos De Santiago De salir reelecto En la comuna Con la primera mayoría Bien ¿Y el almuerzo Fue regado O fue así Pelito? No, lo acompañé No más Lo pasaron bien Ya Germán Yo pasar cartelera Como es de costumbre Este jueves 31 Voy a estar haciendo Show especial De Halloween En el bar Doble stand up Como siempre es de costumbre A las 10 de la noche Con la invitada Bárbara Nielsen Porque si Es un show De disfraces Las entradas Están por Comediaticket.cl Vayan Vayan Porfa Oye Me orden no me pagó Chuta ya Chiquillos Un millón de gracias A todos por venir Mañana tenemos Halloween Con el video Que acabo de ver De Almirón Parece que Colo Colo No tiene pa' cuanta Vamos Chau 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 Gracias por ver el video.